¿Qué puede suponer que el aumento de los recortes cree usted que habrá nuevos impuestos en el futuro como la IRPF o la IVA? ¿Cuál cree que fue el recorte más dañino aprobado hasta la fecha? Por ejemplo, la congelación de los salarios de los funcionarios o sanidad. ¿Cómo hablará la estrategia de empleo del gobierno? Y por último, ¿qué medidas de gobierno del señor Rajoy en su legislatura le ha gustado? ¿En este contexto de crisis, tal vez la paralización de los lanzamientos a inmuebles sea clasuras abusivas? Gracias y adiós.